Los matas Los matas Se me borra el mundo Y descompecé Cuando me zambucho En tus ojos Ojos de cielo Ojos de cielo Los matas De pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda tu vida por este cielo Ojos de 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 cielo si yo me alejara de lo verdadero. Ojos del cielo, ojos del cielo, amábamos siempre un buen. Ojos del cielo, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.